Fue vinculado a proceso Javier Julio, de 19 años de edad, como probable responsable de homicidio. Es el chofer que el pasado 21 de noviembre le atropelló y le quitó la vida a Emanuel Varas Centeno, director de movilidad del Ayuntamiento de Puebla y un promotor del uso de la bicicleta. El conductor viva en la unidad 14 de la Ruta 13. Todo indica que no respetó un alto cuando circulaba por la 11 Sur y la 4 Poniente. Con las primeras pruebas se judicializó el caso, se calificó de legal su detención y el Ministerio Público formuló la imputación. 19 años de edad, este chofer que finalmente ha sido vinculado a proceso.